El muñequito regaló Siempre van los bailes bien vestiditos Zapatos lustrados y bien peinaditos Todas las muchachas suspiran al verlo Todas se alborotan al ver el muñeco De una por una las baila el muñeco Todas juntitas las baila el muñeco Son muy felices bailando con él Y se ponen tristes cuando no la ven ¿Dónde estará el muñeco? ¿Dónde se habrá metido? Hace un mes que no baila ¿Dónde se habrá perdido? ¿Dónde estará el muñeco? ¿Dónde se habrá metido? Hace un mes que no baila ¿Dónde se habrá perdido? Hace un mes que no baila el muñeco Hace un mes Hace un mes Hace un mes que no baila el muñeco Hace un mes Hace un mes Y este tema Es para un amigo El victor El muñequito regaló Siempre van los bailes Bien vestiditos Zapatos lustrados Y bien peinaditos Todas las muchachas Suspiran al verlo Todas se alborotan Al ver el muñeco Y una por una Las baila el muñeco Todas juntitas Las baila el muñeco Son muy felices Bailando con él Y se ponen triste Cuando no la ven ¿Dónde estará el muñeco? ¿Dónde se habrá metido? Hace un mes que no baila ¿Dónde se habrá perdido? ¿Dónde estará el muñeco? ¿Dónde se habrá metido? Hace un mes que no baila ¿Dónde se habrá perdido? Hace un mes que no baila el muñeco Hace un mes Hace un mes Hace un mes Hace un mes que no baila el muñeco Hace un mes 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 Gracias por ver el video.